Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo videito Y bueno, en esta ocasión como lo vieron en el título Les vengo a ayudar a resolver uno de los problemas que normalmente suceden en Roblox Y es que pues tenemos el problemita de que el cursor a veces se sale o no funciona como tal Como debería estar sirviendo en cuanto estemos jugando Porque pues mientras estamos navegando como tal en la tienda pues no hay ningún problema Sin embargo el error ocurre cuando ya estamos jugando Y se mueve como muy bruscamente el mouse, vamos a ver si no sucede Y pues ya he estado averiguando un poco acerca de esto Esto es normal, aquí simplemente se puso lag Y bueno, como pueden ver pues todo anda normal Incluso ustedes pueden considerar que hay un bug O vean, vean como se queda el mouse Esto pues tiene diferentes tipos de problemas Hay personas que se les ve lagueado Bueno, hay muchos, muchos problemas Yo sin embargo pues no he tenido tantos problemas con esto Y he visto que la mayoría de problemas les suceden a los usuarios que tienen el sistema operativo de Windows 11 Ya que yo estoy utilizando el Windows 10 y no hay ningún problema Pero si he visto que la mayoría de problemas o de este error ocurre más que todo en usuarios que tienen el sistema operativo Windows 11 Sin embargo en la comunidad se ha estado dando a conocer una solución en un GitHub Que les puede ayudar a resolver este problema Así que en los comentarios de este video les voy a estar dejando el link para que ustedes vayan al GitHub Que aquí ya lo tengo listo Les voy a dejar este link Y ustedes simplemente deben venir Aquí pues hay una demostración De lo que hace, bueno, del escaneo de virus total Y si se dan cuenta Bueno, what? Ya decía yo que algo estaba mal Porque no tenía sentido que nos marcara tantos Así que simplemente un F5 Y ahí ya está Vean que pues normalmente nos dice que no está mal Y bueno, esto es normal Esto se le llama falsos positivos Por la forma en la que actúan Y vean que en la comunidad pues muchas personas dicen que no hay ningún problema Que se puede utilizar Y en el comportamiento tampoco se ve que Pues vaya a modificar algo que nos deje desprotegidos de alguna manera Entonces vamos a hacer la descarga Ustedes aquí ven que tenemos dos opciones Simplemente tenemos la de 32 o 64 bits Así que aquí dice que la arquitectura apesta O sea que es recomendable que lo hagan teniendo 64 bits Así que los de 32 bits pues difícil Así que aquí están las descargas Simplemente bajan un poco Y yo por ejemplo voy a descargar esta que dice Microsoft RBX Cursor Fix Porque pues esta es mi arquitectura de 64 bits Aquí como pueden ver ya está la descarga Y bien aquí ya tenemos este programita Y vean que simplemente lo debemos ejecutar Le damos al botón que dice ejecutar Y nos dice que Forcer Center Lock o Lock Border Esto pues es la opción que vayamos a elegir Creo que esto se activa con el 1 Y como pueden ver dice que con esto se activa o se desactiva Con la tecla Insert se activa o se desactiva Y bueno esto nos va a ayudar a resolver este problema Creo que aquí ya debió haberse resuelto Ah este lo mantiene en medio de la pantalla Y el siguiente que es el Lock Border Dice que Please open Microsoft Row Lock Screen Así que pues vamos a ver Y se supone que ya de esta forma se tendría que solucionar este problema Así que ustedes solamente pruébenlo Recuerden que hay dos opciones Y que se activa con la tecla de Insert Y vean que cambia de Enable a Disable Ya aquí no nos deja salir Vean esto Así que prueben si esto les ayuda A mi se me ve un poco raro porque yo nunca tuve el problema Y este programa es lo que lo modifica Prueben si les funciona alguna de estas dos opciones Que ya ustedes vieron cual es Simplemente con Insert deshabilitan esto Y ya el mouse nos queda libre Volvemos a activarlo Y ya el mouse actúa No deja salir el mouse en ningún momento de la aplicación Así que esto puede ser su posible solución Espero que les haya gustado Cualquier duda, cualquier duda Cualquier pregunta que ustedes tengan Me lo pueden dejar en los comentarios Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente videito ¡Suscríbete al canal!